Adiós No quiero, por eso no espero, por verte a mirar, adiós ya me voy, no vuelvo más, no quiero saber de tu amistad, si tanto me aprecias, porque me desprecias y no te conmueve a decir la verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!